Fue apresado por agentes de la Dirección de Investigaciones Criminales, un hombre acusado de sustraer varias prendas en una vivienda y provisiones en un colmado del Distrito Municipal de Guaraguao, en Villarriba. Se trata de Roberto Acosta Disla, alias Oti, quien según informe de la Policía Nacional fue sorprendido con la mercancía robada al momento de ser apresado, agregando que sobre este ya existía una orden de arresto por otros hechos delictivos en la zona. Dentro de las prendas robadas están varios relojes, cadenas, anillos, entre otros. En relación a las provisiones figuran diferentes productos de consumo. Se realizan las investigaciones correspondientes para posterior sometimiento a la justicia. NTN, Joanny Paulino.